¡Muy buenas a todos mis boys! Bienvenidos a Casas de Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que antes de todo os voy a decir, he visto comentarios en el último vídeo sobre lo de Demian Lillard y creo que a muchos os está sorprendiendo que defienda tanto a Demian ante todas las críticas que está recibiendo por la manera que tiene de actuar, por las decisiones que está tomando, por todo el tema de intentar forzar a Portland de traspasarle a Miami Heat. Hoy vamos a hablar de Kawhi Leonard, de esa posible, probable renovación con los Ángeles Clippers. Vamos a ver cómo está su continuidad en el equipo californiano, pero antes de todo os quiero decir, si llegamos a 500 likes, si llegamos a 500 likes, haré un vídeo específicamente sobre Demian Lillard y contestando a todas y cada una de las preguntas que me hacéis. De por qué le defiendo tanto, por qué soy incondicional con Demian Lillard y todo esto. Respondo a todos y cada uno, pero hay que llegar a 500 likes. Y aparte, si llegamos a 700, no hago un vídeo, sino que hago un directo contestándoos en directo. Va a quedar redundancia. Dicho esto, que lo sepáis. 500 vídeos, hago... bueno, 500 vídeos, 500 likes y hago vídeos específicamente para contestaros sobre lo de Demian Lillard y si llegamos a 700, directo. Pero hoy tenemos que hablar de Kawaii Leonard, hoy tenemos que hablar de los Clippers y hoy tenemos que hablar de esa posible renovación que, ojito, no pinta tan bien como en principio se podía esperar. Bien, my boys, aunque los angles Clippers han expresado su intención de extender el contrato a Kawaii Leonard y a Paul George, todavía hay una nube de incertidumbre en torno al futuro de esta franquicia. Se hizo un poquito más grande esta nube con la última actualización que se ha dado sobre Kawaii Leonard, sobre esa posible extensión, porque Om Young Misuk de la ESPN, pues bueno, esto es lo que le dijo a Zach Low en The Low Post el viernes. Escuché que ahora está un poco tranquilo todo, no hay apuro por una extensión para Kawaii Leonard y después Paul George será elegible en septiembre. Claro, hasta entonces la organización avanza oficialmente con sus estrellas, los fans se quedarán especulando sobre cómo se verá la composición del roster después de esta temporada. Según las informaciones, aparte de las conversaciones comerciales por el jugador de los 76ers, James Harden, también se han estancado, lo que podría hacer que la decisión de LA con Kawaii Leonard sea mucho más complicado, porque, claro, si tú quieres un jugador como James Harden, tienes que obtenerle y una vez obtengas a James Harden, a partir de ahí vas a tomar las decisiones que se vengan, las decisiones posteriores, renovar a Kawaii Leonard, seguir con él, no seguir, seguir con Paul George, no seguir, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante, esto es importante, el saber si el movimiento de James Harden va a tener tracción o no va a tener tracción. Repito, el hecho de que, pues bueno, se hayan estancado las conversaciones entre Clippers y Sixers por Harden, pues hace que la renovación de Kawaii Leonard sea mucho más complicada. Este núcleo, por una variedad de razones, no ha alcanzado su potencial de campeonato, haciendo referencia a Paul George y Kawaii Leonard, y sin más refuerzos, claro, la propiedad puede ser reticente a seguir adelante, tal como está construido actualmente. Los Clippers parecen decididos a jugar este juego de esperar todo el tiempo que puedan, las lesiones lo afectaron nuevamente, al equipo me refiero, en la post-temporada pasada, ya que Paul George quedó fuera de juego por un esguince de rodilla y Kawaii Leonard sufrió un desgarro de menisco al comienzo de la primera ronda contra Phoenix Suns. El valiente grupo de Tyron Lue aún dio, pues bueno, cierta pelea al equipo de Arizona, en una serie de cinco partidos con Russell Westbrook a la cabeza, y podría haber hecho las cosas realmente interesantes, pensando en que, pues, al menos uno de los dos hubiera estado en cancha, ¿no? O Kawaii Leonard o Paul George junto con Russell Westbrook, pero bueno, ese parece ser un tema recurrente con esta franquicia, el tema de las lesiones. Kawaii Leonard cumplió recientemente 32 años, ha luchado contra problemas. No hay ninguna razón lógica para creer que Kawaii Leonard va a volver a ser ese caballo de batalla que todos recordamos, ¿no?, por el tema de las lesiones, pero, pues bueno, va a traer un interés significativo si llega a rechazar esa opción de jugador de 48,7 millones de dólares para la 2024. No hay que esperar que LA, pues bueno, espere tanto tiempo para resolver absolutamente todos los temas que tiene. Con suerte, el comienzo de la próxima temporada traerá cierta claridad que los fans, por otra parte, anhelan y echan de menos. Pero también aquí os digo, y esto es importante, que van a tener que tomar una importante decisión en cuanto a renovar a Kawaii, renovar a Paul George o renovar a los dos. Y aparte, pues bueno, apostar por James Harden o no. Yo al final aquí, lo que quiero destacaros, y que es por esto por lo que hago el vídeo, vosotros pensar que Kawaii Leonard, ya sabéis, todo el tiempo que, bueno, todas las temporadas que se ha lesionado. Al final es un caso similar, por ejemplo, al de Anthony Davis y lo mismo Meto, por ejemplo, Meto en el mismo saco a Paul George, ¿no? Son dos jugadores, Kawaii y Pigi, que se han lesionado casi todas las temporadas y que normalmente, siempre en playoffs, como que nunca han podido contar con el núcleo importante del equipo. Es la realidad. Por ejemplo, en 2021, cuando Phoenix Suns se enfrenta, por ejemplo, a Milwaukee Bucks en las finales de la NBA, los Clippers llegan lejos en playoffs, pero ¿cómo llegan lejos? Con Reggie Jackson y con Paul George a la cabeza. O sea, realmente, por ejemplo, Kawaii Leonard no está, está lesionado. Otra vez. Al final, Kawaii Leonard ha sido un jugador que, salvo la primera temporada con los Clippers, siempre en playoffs se los ha perdido con los Clippers. Siempre se ha lesionado, siempre ha tenido problemas físicos y al final tú le estás pagando una barbaridad. No es, por ejemplo, un caso al de Anthony Davis porque hay una pequeña diferencia. Anthony Davis, el primer año, lo validó con un título, con un anillo. El tema de los Clippers está en que cuando llegan los playoffs, por ejemplo, puedes contar con uno de tus jugadores estrella. Porque, aparte, la burbuja que fue la primera temporada de la dupla Kawaii Leonard-Paul George, Paul George no lo pasó bien. Paul George ni siquiera era la mitad de la versión que había demostrado en Oklahoma City Thunder. Entonces, se puede decir que era Kawaii Leonard y poquito más. Kawaii Leonard y poquito más. En esa primera temporada, ¿qué pasó? Recordarlo. 2020, remontada. Remontada. No sé si fue de 3-1 de Denver Nuggets a Los Ángeles Clippers. Remontada in extremis. Nadie se lo esperaba y de repente, pum, en segunda ronda de playoffs, Jamal Murray, Nikola Jogic y compañía remontaron a Los Ángeles Clippers. En 2021, Kawaii Leonard no está. De repente, llega Paul George, llega Reggie Jackson. Sí, pero no les da. No les da. No es suficiente, aun con Demarcus Cousins también en el equipo, no es suficiente para que, pues bueno, los Phoenix Suns caigan eliminados. Los Phoenix Suns terminan eliminando a los Clippers. 2022, más de lo mismo. 2023, ya lo hemos visto. 2022, ya lo hemos visto. Entonces, al final, estamos en una tesitura de, pasan las temporadas, Kawaii Leonard y Paul George llegaban como una pareja que iba a dominar la NBA, o por lo menos que iba a conseguir alcanzar unas finales de la NBA, que por cierto, los Clippers no han llegado nunca, jamás en la historia de la franquicia, nunca han llegado, pero la historia es bien distinta. La historia es bien distinta y lo muestra, pues bueno, temporada tras temporada. Y al final, tú te pones a pensar, echas cuentas y dices, vale, criticamos a Anthony Davis porque se ha perdido X partidos. ¿Cuántos partidos se ha perdido Kawaii Leonard? ¿Cuántos partidos se ha perdido Paul George? Hay lesiones y lesiones, quiero decir, no estoy diciendo que sean o malos profesionales, nada por el estilo, pero hay que tener en cuenta que muchas veces, pues bueno, el tema de las lesiones está ahí, afecta negativamente al equipo, afecta negativamente al jugador, y no va a ser la primera vez que a lo mejor una franquicia tiene que decidir de si se queda o no se queda el jugador por el tema de las lesiones. Es la realidad. Los Clippers han tenido mucha mala suerte, muchísima mala suerte. Mala suerte, por ejemplo, en la lesión última de Paul George. Es mala suerte porque Paul George estaba jugando bien y de repente se dobla la rodilla al estilo, al sentido contrario de la articulación y de repente, pum, lesionado. Eso es mala suerte. Pero también hay que tener en cuenta que, pues bueno, hay muchos frentes abiertos. Está el tema del traspaso de James Harden. Yo ya sabéis que yo no traspasaría por James Harden porque al final es un jugador que en 4 o 5 años ha cambiado mucho de equipo. Es un jugador que no te aporta regularidad. Todo lo contrario, los Clippers con las lesiones de Kawhi Leonard y de Paul George, precisamente lo que necesitas es regularidad, estabilidad. James Harden para mí es un jugador que no te aporta eso, que no te aporta eso. Y si aparte, si James Harden ha hecho lo que ha hecho a Houston Rockets, ha hecho lo que ha hecho a Brooklyn Nets y está haciendo lo que está haciendo supuestamente a finales de 76ers, ¿quién te dice que no te lo va a hacer a Los Ángeles Clippers? Esto es importante. Esto es importante. Entonces repito, las lesiones de Kawhi, las lesiones de Paul George y una futura llegada de James Harden es que son muchas cosas que te aportan de todo menos estabilidad, que es precisamente lo que más necesita una franquicia como Los Clippers en este momento, con todos los años que llevan fracasando en el intento. Para mí es la realidad, es lo que es. Y bueno, yo aquí os pregunto, teniendo en cuenta el bagaje de Kawhi Leonard con Clippers, ¿vosotros renovaríais al exjugador de San Antonio Spurs y de Toronto Raptors? ¿También renovaríais a Paul George? Si tuvierais que decidir entre Pigi y Kawhi Leonard en cuanto a liderar el roster de cara a un posible y futuro anillo, ¿con quién os quedaríais? ¿Uno de los dos? ¿Kawhi Leonard o Paul George? Y aparte, si fueseis Clippers, ¿traspasaríais por James Harden? ¿Sí o no? ¿Pensáis igual que yo en cuanto a qué? No aporta estabilidad, no aporta regularidad y es lo que menos necesita ahora un equipo como Clippers con la situación que viven junto a Kawhi Leonard y Paul George. Todo esto por aquí. Like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basque, ma boys. Chao. Recordad, 500 likes, vídeo específico para responderos a todos con el tema de Demian Lillard, 700 likes, directo. Chao, ma boys. 222 a día,